Hola, en este vídeo os voy a enseñar dos formas de apagar la pantalla de un portátil, tanto en Linux como en Windows. La primera forma será a través de un script y la segunda forma será a través de las posibilidades que nos da el sistema operativo. Primero empezaré enseñándolo en Linux, ya que es mi sistema operativo habitual, concretamente Linux Mint, pero que también se puede aplicar a Ubuntu, el cual también os lo enseñaré. Y luego os lo enseñaré en Windows. Para empezar yo tengo aquí un icono donde pone apagar pantalla, el cual al ejecutar pues se apaga la pantalla. Ahora vosotros estáis viendo la pantalla como si realmente no hubiera pasado nada, pero yo realmente lo estoy viendo todo en negro, ya que aunque se apague la luz de la pantalla, la imagen se sigue generando internamente y por lo tanto el programa de grabación sigue grabando la pantalla internamente, aunque la luz del monitor esté apagada. Y para demostraros que funcionan los scripts tanto en Linux como en Windows, he realizado unos vídeos desde fuera donde se puede ver realmente lo que yo estoy viendo. Además os muestro el consumo que tiene el ordenador con la pantalla apagada y con la pantalla encendida. Por lo tanto ahora os enseño este pequeño vídeo donde se aprecia que cuando aprieto apagar pantalla realmente se apaga la pantalla. Ahora podéis ver mi ordenador, el cual actualmente está teniendo un consumo de CPU de 20% ya que estoy grabando un vídeo. Aquí tenemos el icono de apagar la pantalla y cuando le demos veréis que se apaga la pantalla. También quiero deciros que tengo aquí el consumo que tiene actualmente, 10W. Vale, entonces al apagar la pantalla veis cómo baja el consumo y cómo funciona. Ha pasado a 7, 6W porque está grabando el vídeo. Si no tendría un consumo inferior. Llega creo que cuando está en reposo a unos 3W. Al mover el ratón pues ha vuelto a encender la pantalla. Vamos a ver que está ejecutando. Si damos aquí, editar lanzador, vamos a ver que le he puesto un nombre, apagar pantalla y ya está en la instrucción. Esta instrucción si la ponemos desde consola pues hará lo mismo. Abre y terminar, pegar y listo. Ha apagado la pantalla y la ha vuelto a encender moviendo el ratón. Lógicamente vosotros no veis cómo se apaga la pantalla por lo que ya he explicado antes. Vale, entonces ¿cómo creamos este lanzador? Pues muy sencillo. Crear un lanzador. Desde Linux Mint las cosas se simplifican mucho. Entonces crear un lanzador, le ponemos el nombre, la instrucción que hemos comentado y le asignamos un icono. Y si es necesario, marcamos ejecutar en un terminal, como es el caso. Y esto sería todo, ya lo tendríamos. Por cierto, se me olvidaba, la primera vez que lo ejecutamos, nos aparece el siguiente mensaje de advertencias. Le indicamos marcar como ejecutable y ya lo tenemos. ¿Esto cómo se haría en Ubuntu? ¿Cómo crearíamos el fichero para apagar la pantalla en Ubuntu? Yo lo tengo aquí creado. Si le damos a abrir con otra aplicación, editor de texto, abrir. A través del programa G-Edit, pues podemos editarlo y crearlo. Sería cuestión de crear un fichero con el G-Edit. G-Edit que lo tenemos en Ubuntu. G-Edit, editor de texto. Y entonces poner esta información. Una vez tenemos esta información, aquí hay que tener en cuenta, pues, que tenemos la versión, es una aplicación, apaga monitor, voy a poner ahora apaga pantalla, pantalla, apaga la pantalla, pantalla. Esta es la instrucción. Esta es la dirección donde yo tengo la imagen, para que me aparezca este icono. Y le digo que va a ir a través del terminal, ya que esta instrucción se ejecuta a través del terminal. Le damos a guardar. Bueno, guardar como, para que no me hagan el cheque este, y veis cómo se crea. Guardar como, en el escritorio. Apagar pantalla. Apagar, pantalla, guardar. Y ya lo tendríamos. Lo tendríamos aquí. Aquí lo tendríamos como un fichero normal, no funcionaría. Entonces tendríamos que darle a permitir lanzar. Y ya nos aparecería el icono, y el acceso para poderlo lanzar. Y ahora le daría, y apaga la pantalla. Vosotros no lo veis, por lo que he explicado antes. Pero yo sé. Muevo el ratón, y vuelve a activarse. ¿Esto cómo lo haríamos en Windows? Ahora estamos en Windows, y el fichero que he creado para apagar la pantalla es el siguiente. Es un fichero BAT. Lo que hacemos editar, básicamente tiene esta instrucción. ¿Vale? ¿Cómo creamos este fichero BAT? Pues muy fácil. Botón derecho, nuevo, documento de texto. Ponemos el nombre que queramos, y punto BAT. Vale. Dicemos que sí, que podemos cambiar. Ya nos ha aparecido el icono de procesamiento por lote. Y entonces, si le copiamos la instrucción, copiar, pegar, ya lo tendríamos. Esta instrucción se puede hacer también en consola. Aquí ya acabo lo que hace el fichero BAT, que es ejecutarlo en consola. Si vamos aquí a cmd, cmd, le damos pegar, nos pone la instrucción, le damos intro, y nos apaga la pantalla. Muevo el ratón, y se enciende la pantalla. Bueno, ahora vamos a ver cuánto consume en Windows, que si os habéis fijado, de CPU ya está consumiendo un 60%, cosa que antes estaba consumiendo un 20% en Linux, y la memoria, lógicamente, pues está más disparada por el programa este de grabación, que consume más recursos. Entonces, ¿qué consumo tenemos actualmente? Como podemos ver, tenemos un 17, 18, 20 de consumo. Una vez apagamos la pantalla, podemos ver que se reduce, al cabo de un rato, le cuesta bastante más. 11W, 12, 13, etc. La otra forma que hay, que es la propia del sistema operativo, que es que se apaga automáticamente, pasado X tiempo, o al realizar cierta acción permitida por el sistema operativo, se apaga la pantalla. Por ejemplo, en el caso del INMI, tenemos lo siguiente. Administrador de energía. ¿Vale? Pantalla. Y en pantalla, podemos definir cuándo queremos que se apague. Apagar después de 10 minutos, en caso de batería, 15 minutos, en caso de que estar conectado. Esto lo podemos reducir. También podemos hacer que se le guste el brillo, que se le guste el brillo, que se le guste el brillo, que se le guste menos. O, si vamos a General, tenemos la opción de tapa del portátil. Yo lo tengo, por ejemplo, que cuando está conectado, apague la pantalla. ¿Cuándo apagará la pantalla? Al cerrar la tapa del portátil. Por lo tanto, si hago la acción de cerrar la tapa del portátil, se me apagará la pantalla, pero continuará funcionando todos los programas que tenga en ejecución. Por ejemplo, si estás editando un vídeo, pues se irá editando el vídeo, aunque tengas la pantalla apagada, siempre que lo tengas conectado. Si no lo tengo conectado, se suspenderá. ¿Cómo lo haríamos en Ubuntu? Pues vamos a verlo. La otra forma que tiene Ubuntu para apagar la pantalla es a través del gestor de energía. Si vamos a Energía, Energía, Configuración Energía, podemos ver que igual que Linux Mint, igual que Windows, tiene apagar la pantalla pasado X tiempo. La opción de apagar la pantalla cuando cerramos la tapa, en Ubuntu no está. Pero sí que tenemos la siguiente opción. Acción del botón de encendido. Por lo tanto, cuando apretamos el botón de encender, podemos suspender y apagar, aunque no podemos apagar la pantalla. Por lo tanto, en Linux Mint con XFCE teníamos dos opciones. La de un tiempo concreto se apaga automáticamente y la de, al cerrar la tapa, se apaga la pantalla. En este caso, solo tenemos una opción para apagar la pantalla, aparte del acceso directo que hemos creado y hemos comentado antes. Y ahora veremos cómo se hace Windows. La otra forma que tiene Windows de apagar la pantalla es a través del gestor de energía. Si vamos aquí, le damos energía, tenemos que se puede apagar la pantalla al pasar X tiempo de inactividad, en este caso con batería 5 minutos, con corriente 10 minutos, o de la otra forma. Tenemos opciones de energía, opciones de energía, elegir comportamiento del cierre de la tapa. Y tenemos dos opciones aquí. Al presionar el botón apagar y al cerrar la tapa. En cerrar la tapa no nos deja apagar la pantalla, cosa que en Linux sí. Pero a mí esta opción me gusta mucho, al apretar el botón de cerrar el ordenador. Al cerrar el ordenador, yo tengo configurado que cuando esté enchufado, apague la pantalla. Tenemos estas opciones. Y con batería también la tendríamos, apagar la pantalla. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado las dos formas de apagar la pantalla de vuestro portátil, tanto en Windows como en Linux. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, le das un me gusta. Si te gustan mis vídeos, os podéis suscribir a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Os espero a todos. Adiós.